Ven pa' acá, no voy, jejeje Ven pa' acá, espera, 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 espera J.B.C. en la cumbia, se evita J.B.C. en la cumbia, se evita Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despedir junto a ti Y pedir perdón, y decir amor Yo se me equivocé Y voy mal, estoy pagando mi traición Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas Las aventuras todas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños ¿Por qué, por qué serás así? Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón, y decirte amor Yo se me equivocé Y voy mal, estoy pagando mi traición Amor, ¿por qué serás así? Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas Las aventuras todas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo, cuando a ti descansa, sigues en mis ojos ¿Por qué? ¿Por qué serás así, mi amor? ¿Por qué serás así, mi amor? Hola, mi tía Maribel, el único amor de su vida, Cali Tú, a pesar de todo, cuando a ti descansa, sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo, cuando a ti descansa, sigues en mis ojos ¿Por qué? ¿Por qué serás así, mi amor? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué serás así, mi amor? ¿Por qué serás así, mi amor? ¿Por qué serás así, mi amor? ¡Jupia! Y mi amor, ¿sabes? Sigo sonando para ti A todas las malpensadas A todas las tóxicas Todavía no acabamos Yo te destino esto Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Hasta que acabe Complaciendo siempre los éxitos musicales A Mari, feliz cumpleaños Claro que sí Hola Cali, su amor a Mari Marina, sacóme más nada A qué chiquito es el mundo Cali No pensaba que ibas a ser mi tío Para mi amigo tan... Para mi tía Mari Su amor a Cali Hola Vido Para todas las malpensadas Aprovecho de Añequito Para las malpensadas del 7 de octubre Para mi concita Michel Evita Ahí Y el amor de Isla Carlita Carguamata ¿Cómo dice? Eso, eso, eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así que canto yo Si o no, hermanito Pero no hay nada De ser ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Alianz Unigachi! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pensando en tonterías ¿Sabes una cosa, amor? Yo no soy como tú Pensando lo querías ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Y todo con las chelas arriba! ¡Eso! 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 Mi amor, no se malpensará No, 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 no de nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Se olvida, se olvida de nuestro amor Porque yo no soy, porque yo no estoy Pensando, pensando, no te digas Y sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Y sabes de cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Y sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Y sabes de cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Está como Yapo, ya Está como Yapo Sabe que te quiero mucho, que te quiero mucho Y sabes de cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Y sabes de cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza No hay razón para tu desconfianza Y eso, y eso, y eso Alianza Oricachi Morique de Mato Qué bonito tema Me han contado por ahí Que acá en Sacome también les gusta la salsita No hay razón para tu desconfianza No hay razón para tu desconfianza Gracias.